Cuasar TV, las noticias de Michoacán Herón Garícuaro, Michoacán, ubicado sobre la ribera del lago de Pátzcuaro, vive profundamente la noche de muertos. Sus habitantes danzan para recibir a las ánimas. Si al difunto este le gustaban algunas, le gustaba tomar, le ponen su tequila, si le gustaba el pan, o sea vienen, se supone que ellos vienen el día de hoy están con nosotros. A la orilla del canal que conduce al lago de Pátzcuaro existe un corredor que rodea 40 cabañas que ofertan platillos típicos y artesanías. A las afueras se colocan ofrendas a los muertos. Con información de redacción, informa Cuasar TV. Para llevarle su comida favorita al fiel difunto y con un mariachi o grupo norteño, cantarle a sus canciones predilectas, cientos de morelianos se dieron cita en el panteón municipal para acompañar el día de muertos a sus seres queridos que ya partieron. Venir a traerles flores, a limpiarles su tumba. Mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana. Hijos, padres, hermanos o abuelos a los que la vida se les extinguió, fueron recordados por sus seres queridos de manera especial que pareciera que los tuvieran de regreso para convivir. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. El turismo regresa a sus lugares de origen con elogios para Michoacán por mantener tradiciones culturales como la celebración de la Noche de Muertos. Fuimos a Pátzcuaro para visitar la isla Janitzio. ¿Y te gustó? Me gustó mucho, sí. Es muy diferente a Inglaterra y nuestras tradiciones allá. Al concluir las festividades de la Noche de Muertos, Michoacán se prepara para las celebraciones de fin de año en espera de que el Estado se mantenga como un destino turístico, sobre todo cultural. Para Cuasar TV, Karen Rivera. La celebración de Noche de Muertos es un ritual ancestral que data de la época prehispánica y así se vive en diversas regiones de Michoacán, como Tzintzunzan, lugar de colibríes. En el Panteón de Tzintzunzan, antigua sede del Imperio Purépecha, la noche del primero de noviembre se vela, ofrenda y reza a los angelitos, ceremonia que en Purépecha se denomina Quetzitáhuazapichéry. Esta noche estamos haciendo la velación a todos los niños y todas las personas que fueron solteras y fallecieron. Pero en la Noche de los Fieles Difuntos, llamada también Animecha Quetzitáhuazapichéry es especial también porque solo una vez al año los muertos vuelven a los camposantos a reencontrarse con sus familiares. Con información de redacción, informa Cuasar TV. Familiares del presidente de la Asociación de Citricultores de Apatzingán, Polo Jaimes, pidieron la intervención de las autoridades federales y estatales para localizarlo. Dijeron que fue sacado de su domicilio de manera violenta la madrugada del miércoles pasado, presuntamente por elementos de la Policía Federal. O sea que no sé de él nada, no sé cómo está. ¿Lo sacaron muy mal al de aquí? Sí, se lo llevaron, ellos se lo llevaron. ¿Eran elementos de qué? De la Policía Federal, a mí me consta porque yo los vi traían su logotipo, a mí tienen ahí en el cuarto con los mil niños. Puertas y muebles destruidos y ropa revuelta en todas las habitaciones de la casa ubicada en el poniente de Apatzingán, fueron testigos de la brutalidad con que el líder agricultor fue sacado de su domicilio cuando dormía en compañía de su familia. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. Un enfrentamiento registrado este sábado en la comunidad de Copitiro, municipio de Peribán, entre civiles y elementos de la Policía Municipal, dejó como saldo dos agentes heridos. Los hechos se registraron al filo de las 11.20 horas cuando policías municipales de Peribán realizaban un recorrido de vigilancia y fueron agredidos a balazos por un grupo de sujetos armados, por lo que los agentes repelieron la agresión. En el lugar se registró un enfrentamiento que se prolongó durante varios minutos, al lugar arribaron más elementos municipales para apoyar a sus compañeros. El saldo final es de dos elementos lesionados de bala y el aseguramiento de varios vehículos que abandonaron los agresores. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. Autoridades estatales supervisaron los últimos detalles de lo que será el Centro de Rehabilitación Integral Crip Teletón de Michoacán, que se edifica en terrenos de la salida a Salamanca. El centro número 21 que promueve la Fundación Teletón será el más equipado y moderno a nivel nacional y operará con los más altos estándares de calidad a nivel internacional. El gobernador Fausto Vallejo visitó edificios que tendrá áreas de hidroterapia, que brindará 350 servicios al día, comedor y salas de rehabilitación, juegos adaptados para sillas de ruedas y de entretenimiento para niños deportistas, paralímpicos y de atención psicológica y multidisciplinaria para los niños y sus familias. Con información de Redacción, informa Cuasar TV. La organización Visibilízate recibió 100 bicicletas en respuesta a la petición hecha al diputado federal Silvano Aureoles Conejo para seguir contribuyendo a una ciudad más sana y los habitantes que busquen en el ejercicio físico una mejor calidad. Es la oportunidad para generar una cultura del uso de un transporte alternativo, de un transporte sano, de un transporte que cumple varios propósitos. Es una actividad deportiva, una actividad recreativa, pero que también se convierte en una alternativa real de transporte. En Morelia suman 11.000 personas que hacen uso de la bicicleta como medio de transporte sustentable y en su mayoría son las mujeres. Para Cuasar TV, Karen Rivera. En el marco de la Sexta Feria Nacional del Libro y la Literatura, se llevó a cabo la ceremonia de los Premios Michoacán Literatura 2013. ...lectura, y por lo tanto que nos promuevan a nosotros mismos, porque cada lectura nos enriquece, nos va haciendo diferentes. Este tipo de certámenes literarios han sido vigentes durante los últimos cuatro años con temas de esta naturaleza. Para Cuasar TV, Karen Rivera. Cuasar TV, las noticias de Michoacán. ... ... ... ... ... ...